Todos alguna vez hemos soñado con el quiero vivir de mis rentas, pero ¿sabías que eso realmente podría ser una idea no tan descabellada y que de hecho podríamos comenzar a invertir en miles de inmuebles con tan solo unos cuantos dólares o unos cuantos pesos? Sí, así como lo planteo en el inicio, hoy en día vivir de nuestras rentas puede ser una realidad o puede ser una opción de inversión a la cual absolutamente todos podemos acceder. Sé que cuando pensamos en vivir de nuestras rentas pensamos en tener diferentes inmuebles a lo largo de una ciudad o a lo largo del país, cobrar cada mes nuestras rentas y que básicamente eso sean nuestros ingresos, pero en definitiva todo el tema de inversiones inmobiliarias afortunadamente hoy en día ya se ha modernizado muchísimo y sobre todo la principal ventaja es que se ha democratizado aún más. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy teniendo únicamente 20 pesos o incluso menos de 20 pesos, tú ya podrías convertirte en dueño de un pedacito de varios inmuebles a lo largo de México y de hecho no solo de México, también a lo largo de otros países. Pero bueno, si bien hoy en día existen diversas formas de invertir a través de inmuebles, por supuesto la forma tradicional para la cual necesitas millones de pesos, las inversiones inmobiliarias a través de crowdfunding, que es algo que en lo personal también me gusta y de hecho tenemos un video sobre la plataforma de Expansive, pero también podemos invertir en inmuebles a través de otros instrumentos que son las fibras, que básicamente son de las que vamos a hablar en este video. Las fibras, en palabras aburridas, son fideicomisos de inversión en bienes raíces, que básicamente son un vehículo de inversión enfocado en la adquisición de inmuebles y o construcción de inmuebles a lo largo de México, con la finalidad, por supuesto, de rentarlos y que este flujo generado por las rentas se distribuya a través de dividendos a todas las personas que tienen fibras o tienen certificados de estas fibras y esta repartición de los dividendos, que básicamente serían las ganancias, se hace de forma trimestral. Y estos certificados de las fibras como tal se comercializan a través de las casas de bolsa, con la intención, por supuesto, de que tengan recursos para conformar grandes portafolios de propiedades en diferentes segmentos, como pueden ser oficinas, hoteles, comerciales, industriales, etc. Pero bueno, para que tengas mayor contexto y explicado en palabras mucho más sencillas, para que nosotros podamos invertir en fibras básicamente lo que tenemos que comprar a través de una casa de bolsa, que para esto vamos a necesitar abrir una cuenta en un broker o en una casa de bolsa, podemos comprar estos certificados que básicamente nos va a convertir en dueños de un pedacito de todos los inmuebles que estén contenidos en esa fibra. Por supuesto, al ser dueños de un pedacito de esos inmuebles, todos los ingresos que vayan generando en proporción al porcentaje que nosotros tengamos o a la cantidad de certificados que nosotros tengamos, pues nos va a tocar parte de esas rentas, en este caso, como dije, a través de los dividendos. Y si nos ponemos a pensar, esta definitivamente sería una opción muchísimo más adecuada para invertir en bienes raíces, porque justamente al invertir a través de fibras cumplimos uno de los principales objetivos de las inversiones, que como siempre digo, es la diversificación. Porque suponiendo que tú tienes cierto nivel de recursos y todos los pones en un inmueble, pues básicamente todo tu patrimonio, todo tu capital estaría en un solo activo y no estarías diversificando. En cambio, cuando nosotros invertimos en fibras, podemos estar invirtiendo en cientos o incluso miles de inmuebles distintos con un solo certificado. Y si todavía tienes duda de cómo funcionan, si lo esquematizamos de forma muy rápida, Estas fibras, que son esta, por decirlo de alguna forma, canasta de diferentes inmuebles, van a recibir ingresos derivados de los contratos de arrendamiento de estas propiedades. Una vez que reciben estos ingresos, por supuesto que tienen gastos que pagar, gastos operativos y gastos de administración. Después, en caso que estos fideicomisos de bienes raíces, estas fibras tengan deudas, van a tener que pagar intereses sobre ellos. Después tienen que pagar la parte de el mantenimiento de estas propiedades. Y por último, el dinero que queda, básicamente, este remanente es el que, como te dije, se distribuye a través de todos los tenedores de las fibras como dividendos. Y aunque en realidad es una opción para invertir en inmuebles bastante, bastante atractiva, creo que todavía falta muchísima información al respecto, pero una página que te puede ayudar muchísimo para que sepas más de fibras, para que sepas cómo funcionan, qué tipos de fibras existen, que, como te decía, pueden ser de oficinas, industriales, hoteles, centros comerciales, almacenamientos, usos mixtos, etc. Es justamente la página de Amefibra, donde tú puedes encontrar hoy en día cuáles son las distintas fibras que existen para poder comenzar a invertir en México. Y si te lo estás preguntando, hoy en día existen aproximadamente 14 fibras en México a las cuales podemos acceder, siendo las más famosas Fibra 1, Fibra Monterrey, Fibra Danos, Fibra Shop, etc. Y si ya estás convencido de que quieres comenzar a invertir en fibras, como te dije hace un rato, para hacerlo, la realidad es que es sumamente sencillo y no requieres grandes cantidades de capital. De hecho, para abrir una cuenta puedes hacerlo desde 100 pesos en las diferentes casas de bolsa, como puede ser GBM, Cuspid, Bursanet, etc. Y de hecho, ese mismo dinero es el que podrías utilizar para comenzar a invertir. Por lo cual, lo primero que tendrías que hacer es justamente abrir una cuenta en alguna de estas plataformas. Aquí te dejo un tutorial para cómo abrir una cuenta en GBM y también cómo abrir una cuenta en Cuspid. Una vez que ya hayas realizado este paso, lo único que tendrás que hacer ya es entrar a tu cuenta de esta casa de bolsa y seleccionar la fibra que tú quieras comprar. Para lo cual, como ya te dije, primero visita la página de la AME Fibra para que puedas investigar muchísimo más al respecto. Puedas ver cuál ha sido la evolución de estas fibras, en qué invierten, cuáles han sido sus rendimientos en los últimos años, cómo ha sido su evolución en el precio, etc. Pero ahorita quiero mostrarte realmente lo accesible que es invertir en estos activos. Una vez que, como te dije, ya hayas abierto tu cuenta en la casa de bolsa, en este caso, yo en este momento voy a hacerlo a través de mi cuenta de GBM, pero puedes utilizar el de la casa de bolsa que tú quieras. Y podemos ver aquí lo accesible que es comenzar a invertir en estos activos. Como te había comentado, de las principales fibras es Fibra Monterrey, Fibra Monterrey, que su tíker es FMTY14. Y podemos ver que esta fibra únicamente cuesta 11 pesos con 36 centavos. Si tú ya abriste tu cuenta, ya tienes recursos disponibles para invertir, puedes entonces comprar justamente una fibra o el número que tú quieras de Fibra Monterrey. Veamos también que esta fibra CHOP, como dijimos, esta cuesta únicamente 6 pesos. Podemos ver Fibra 1, que es de las principales. Esta, su valor es de 25 pesos. Podemos ver también Fibra Danos, que en este caso su valor es de 21 pesos. Y más o menos, como puedes observar, este es el valor que rondan las fibras. Sin embargo, si tú todavía no te decides en qué fibra deberías de comenzar a invertir, hay otra cosa súper importante y es que en realidad también ya existe un ETF, un fondo indexado que engloba distintas fibras al mismo tiempo. Y este es justamente Fibra 14, que básicamente invierte en 11 fibras diferentes, que a su vez invierten en más de 1.800 inmuebles distintos. Y que, como podemos ver aquí, cuesta tan solo 20 pesos. E imagínate, con estos 20 pesos estaríamos invirtiendo en 11 fibras distintas, en más de 1.800 inmuebles. Entonces, definitivamente, como dije hace un rato, comenzar a invertir en propiedades es algo que ya está al alcance de todos. Y siendo constantes, obviamente, con estas inversiones en rentas, es decir, que todos los meses un porcentaje de tu ahorro lo asignes a invertir en estas fibras, entonces podrías generar a largo plazo una inversión muchísimo más sólida que te vaya generando dividendos o rentas suficientes para que en algún punto logres vivir de tus rentas, como yo lo sé que es el cometido de muchos de nosotros. Y únicamente a modo de ejemplo, en el caso que quisieras ya invertir en este ETF de 11 fibras distintas, únicamente si estás utilizando GBM, le das en el tipo de orden, que en este caso, como ya lo he dicho, siempre recomiendo que sea tipo de orden limitada, el número de títulos que quieres comprar, el precio que estás dispuesto a pagar, le das clic en comprar, te va a salir el resumen de tu compra y listo, la orden fue enviada correctamente. Si esta orden de compra se concreta, entonces yo ya tendré dentro de mi portafolio, en este caso, un título o un certificado de este ETF que a su vez invierte en distintas fibras. Y bueno, ahora ya conoces una forma más para invertir tu dinero, una forma más para comenzar a invertir en inmuebles desde únicamente 6 pesos, 15 pesos, 20 pesos, como vimos el precio de las distintas fibras de las que hablamos en este video. Espero que este video te haya gustado, te haya servido, déjame en los comentarios si ya estás invirtiendo en fibras, si es algo que te gustaría y definitivamente si lo que quieres es vivir de tus rentas, entonces considera agregar esta opción de inversión a tu portafolio. Yo soy Isis, no olvides suscribirte al canal, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en los próximos videos para seguir aprendiendo muchísimo más sobre finanzas personales e inversiones. Adiós. 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 Adiós.